Mira ya estamos muy cerquita de esta hermosa embarcación acá por Valparaíso Hermosa la embarcación, mira, la embarcación italiana Qué hermoso lo que estamos palpando en estos lugares bellos y nóspidos Estamos en el Américo Vespucio de origen italiano, construido en el año 1930 Y esto es una locura acá en Valparaíso, toda la gente visitando, los timones, la bella embarcación Así que acérquense a conocer este hermoso embarcación, mira, mira qué bella, mira qué elegancia Todo esto, damas y caballeros El Américo Vespucio es un buque de la Escuela de la Marina Militar de Italia, construido en el año 1930 Fue diseñada por Don Francesco Rotundi Qué elegancia, qué hermoso estar en esta embarcación italiana como Américo Vespucio Qué bello, construido en el año 1930 Y acá todos nos sentimos como el sueño de niños, el sueño de ser piratas Disfrutar de las embarcaciones de las costas de Valparaíso Allá los marinos, la gente disfrutando, recorriendo acá En Chilito Lindo, chiquillo, te lo presenta tu amigo Manuel Alejandro On Tour Ahí tenemos capitán, precioso De verdad que hay que verlo con los propios ojos Esto queda muy cerca de la playa San Mateo por Avenida Altamirano Puedes venir a disfrutar de esto, de esto hermoso Y la oportunidad que se nos está dando a todos tus chiquillos De poder disfrutar de esto Es completamente mágico Qué bello que es hacer turismo y entregar todo esto Muy hermoso Llamada la embarcación más linda del mundo Y hay que decir lo que tiene sus atractivos Que tenemos la oportunidad de disfrutar de esto De la embarcación Américo Vespucio Construida en el año 1930-31 No, esto es completamente mágico Tener la oportunidad de cumplir estos sueños que uno tiene de niños De piratas, mira Vespucio El 15 de octubre del año 1931 En el puerto de Génova Recibió la bandera del combate en mano de su primer comandante Augusto Ridicati de Marmorito Un verdadero viaje por la historia Mira, qué bello momento nos está ofreciendo Para el paraíso de mi amor Y acá estamos por chiquillos Desde la embarcación Américo Vespucio De origen italiano Muy precioso, divino Hay que vivirlo esto Porque es una experiencia Mágica, una experiencia religiosa Un chiquillo, mira qué bello Con esta hermosa imagen Damos por terminado este hermoso recorrido Por el Américo Vespucio Chao, gracias Toda vez Delegante Delegante